...actualizarme la información, tiene que ver con una banda que captaba, corrompía y prostituía a menores, interviene la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad y detuvieron a cuatro personas en seis allanamientos realizados en la provincia de Buenos Aires y otro en Misiones, en Oberá. Uno de los detenidos fue Marcelo Coraza, por eso trasciende también el nombre. Esta organización, aclaremos que por lo que me explican, él no formaba parte de la organización, sino que sería un potencial cliente de estos menores que eran cooptados y prostituidos. Lo que explica esta última parte que me pasa es que el cabecilla de la organización captaba a los menores, los corrompía y los insertaba en el mundo de la prostitución ofreciéndolos a quienes consumían para obtener un rédito de ella, que esta banda se desempeñaba en el norte del país y en la provincia de Buenos Aires y que las víctimas eran traídas con la excusa de un viaje familiar al domicilio de la madre del líder de esta organización que estaba en General Rodríguez. Es gravísimo, es gravísimo. Además, Marcelo Coraza, además de ser, como bien decías, el ganador de Gran Hermano en una de sus ediciones, permanentemente lo nombran. Lo nombran con... En esta edición, en esta edición de Gran Hermano volvió a tener muchísima notoriedad y popularidad porque su nombre era mencionado por los diferentes participantes que iban saliendo a la casa, como de muchísima cercanía, ¿no? Pero además con el sobrenombre de Gran... Gran Primo. De Gran Primo. De Gran Primo. Así lo mencionaban a Marcelo. Acá lo que me parece que impacta no solamente a nosotros, sino a la opinión pública, tiene que ver con la cercanía que él tenía con las familias o menores de edad. En este caso, si esto se comprueba, la verdad que es algo que te irá la sangre. Me gustaría hablar también con... Ahí luego tenés a Luis Ventura, que habló con nosotros hoy, porque él fue muy cuestionado en su momento acá, por la opinión pública, por un video que había salido acá en Intrusos hace muchísimos años, y él le explicó hoy que tenía que ver con una denuncia que era... Hablaba sobre menores de edad, ¿no, Luisito? Sí, yo puntualmente... No puntualmente de la sexualidad. Sí. Trataron de envolver todo. Viste que cuando una denuncia es puntual y es concreta, que va direccionada hacia un objetivo, tratan de, digamos, diezmarla, contradecirla, cuestionar a quienes la atraen. Es el viejo truco. Alguien me dijo al oído, cotejen las personas involucradas en este tema con el tema de independientes. No. Un tema que quedó silenciado de un día para otro, que había tanta gente implicada, que había movimientos, que había combis funcionando para pasar a buscar a los menores de edad por sus domicilios, por las concentraciones. Sí. Y de buenas a primeras, un día no se habló más nada. No se sabe si hay culpables, si quedaron liberados todos, si esa causa sigue, si se cerró, si la van a... Bueno, tal vez a partir de esto se reactive. Ojo, ojo, porque hay, me parece, puntos de conexión. A ver, Damato. Hay puntos de conexión. Hoy cuando iban hablando, viste, cuando decían, pero yo esto ya lo escuché, esto ya lo escuché. Y si es cierto que la causa continúa en investigación, no digo que esto forme parte de esa investigación, pero tiene que ver bastante con la investigación que se sigue llevando. Muchas veces uno no sabe, porque la investigación se mantiene callada. En su momento hubo un secreto de sumario muy violento. Ustedes se acuerdan que no se podía decir una palabra y no trascendía una palabra. Es cierto. Bueno, Cari, las dejo. Pero cuando empezás a hablar, empezás a atar cabos, empezás a darte cuenta que no era solamente la pensión de independientes, eran muchas pensiones de clubes de fútbol vulnerables, chicos vulnerables, a los cuales se aprovechaban de ellos.